Extraño Corazón presenta su disco Bitácora Incluye los temas Bitácora de un regreso Fuimos volando Al otro lado de la calle Pueblo Embrujado Cerrando los bares ¿Dónde está la salida? ¿Dónde está la salida? No, yo no lo sé ¿Quién puede entender? Wendy Wendy, sí que estabas triste Antes de vos Malas costumbres Malas costumbres Malas costumbres Ya no he importado los vecinos He visto He visto el odio reflejado en las miradas He visto niños que no tienen donde ir He visto rostros angustiados por venir Nubes que se van Un toque de amor 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 Un toque de amor